Top 6 Miley Cyrus estalla de coraje contra Liam Hemsworth y su novia Mis amigas, mis amigos, el actor Liam Hemsworth ha decidido rehacer su vida y ahora con su nueva pareja Madison Brown han tomado una gran decisión y quieren llevar su relación a otro nivel. Sin embargo, Miley Cyrus ya se percató de ello. La noticia no le cayó muy bien y estalla de celos. Liam y Madison tienen apenas algunos meses que salen juntos. Sin embargo, su relación va más rápido de lo que se pudiera haber pensado, ya que han decidido mudarse a vivir juntos. Tal decisión no provocó reacciones muy favorables en Miley Cyrus, ex pareja del actor de quien ella se separó hace algunos meses. Tras percatarse de la noticia, la cantante no se quedó quieta y decidió enviar un contundente mensaje al que fuera su esposo por solo ocho meses. La artista, al parecer, busca seguir acaparando la atención de su expareja y compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram mientras habla con Cody Simpson, con quien la cantante sostiene una relación en la actualidad. Miley Cyrus dijo Hay buenas personas por ahí que simplemente son lo mejor. He conocido a uno y él está en mi vida. Refiriéndose a su nuevo novio, Cody Simpson. Hay buenos hombres, muchachas. No se rindan. No tienes que ser gay. Hay buenas personas con idiotas por ahí. Solo tienes que encontrarlas. Tienes que encontrarlos. Ya sabes, expresó Miley Cyrus. Cabe recordar que la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth sostuvieron una relación muy larga de noviazgo. Posteriormente se comprometieron. Aparentemente, se casaron muy enamorados. Aunque después de solo ocho meses, la artista anunció su ruptura tras vacacionar en Italia en compañía de una mujer con la que inició una fugaz relación. Ella es Caitlin Carter. La relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth se caracterizó mayormente por polémicas, rupturas y amorosas reconciliaciones. Actualmente, la cantante sostiene una supuesta hermosa relación con el artista Cody Simpson. Esto desde el 4 de octubre. Sin embargo, al parecer, se mantiene muy al pendiente de la vida de su ex esposo Liam Hemsworth, el cual inició su relación con Madison el 10 de octubre. Mientras tanto, Miley Cyrus no ha parado de hablar mal de Liam, de quien ya ha despotricado sobre su supuesta tóxica personalidad. No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que Miley Cyrus es una persona demasiado visceral. Si ya se separó de Liam e incluso muestra imágenes fuertes con su nuevo amor Cody, ¿ya qué tiene que estar molestando? ¿O tú qué piensas? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platicaré lo más interesante y polémico que sucede en el mundo del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!